Con mi burrito sabanero Ilumina mi sendero El oserito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki 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 ta Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki 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 tu Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El oserito mañanero Ilumina mi sendero El oserito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki 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 ta Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki 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 tu Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campaña y sobre campaña una Asómate a la ventana, verás el nilo en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Campana sobre campaña y sobre campaña dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Caminando a medianoche, donde caminas pastor Le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Campana sobre campaña, y sobre campaña una Asómate a la ventana, verás el nilo en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Amén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Noche de paz Noche de paz Amén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Amén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Amén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Amén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Amén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que me vas a traer Amén, campanas de Belén 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 Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la doración Pastorcitos, gran noticia, gratas nuevas voy a dar Y tres rayas del oriente Y tres rayas del oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la doración Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Jesús al pecerre vamos a adorar Jesús al pecerre vamos a adorar Ya dormido en el regazo de María el Salvador Va soñando dulcemente música y cantos de amor Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Jesús al pecerre vamos a adorar Jesús al pecerre vamos a adorar Luces en las calles Noches, arbolitos, peceres, dulces y regalos Ricos aromas y sientes Días radiantes Gente alegre Caras lindas Puedo ver Siempre están presentes Los hermosos momentos Y guardo en mi memoria Toda la música Toda la música Toda la magia Todo el amor que yo tengo En mi hogar Y guardo en mi memoria Toda la música Toda la magia Todo el amor que yo tengo En mi hogar A la nanita nananananita ea Miguel sostiene el sueño Bendito sea, bendito sea A la nanita nananananita Nananananita ea Miguel sostiene el sueño Bendito sea, bendito sea Sin pollo de canela, línea en capullo, duérmete vida mía, mientras te arrullo Duérmete que del alma mi canto brota, y un delirio de amores es todo loja A la nanita no, nananita no, nananita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita no, nananita no, nananita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Oh niño en cuyos ojos el sol fulgura, cerrados de acercarte de noche oscura. Pero si ranir mío, tus ojos bellos, aunque tu madre muera sin verse en ellos. A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecillo que corres, clara y sonora Luis señor en la selva, cantando lloras Calla mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea A la nanita nana, nanita nana, nanita ea Y Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita nana, nanita nana, nanita ea Y Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride and what what something's laid Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride and one horse open sleigh Dashing through the snow in a one horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing the sleighing songs tonight Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride and what what something's laid Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride and what what something's laid A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright was seated by my side The horse was lean and laying, this fortune seemed his lot He got into a drifting bank and then we got upset Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride and what what something's laid Oh jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride and what what something's laid Jingle bells La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus caballos son de oro Y el peine de otra cocina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando La Virgen está alabando Y tendrá toda el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de la Virgen está alabando Salve Elena y madre Salve luz y amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve Elena y madre Salve luz y amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor En una colina Con la nieve fría Reposa la noche La Virgen María Reposa la noche La Virgen María Salve Elena y madre Salve luz y amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve Elena y madre Salve luz y amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor La más bella flor La más bella flor La más bella flor Con finos dientes Le comió la paja Al niño inocente Le comió la paja Al niño inocente Salve Elena y madre Salve luz y amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve Elena y madre Salve luz y amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín Que se alegren ya los chicos Y los de mayor edad Y que canten villancicos Que muy pronto es navidad La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín Quien los ve tan chiquiticos Y que escándalos señor Triquitraques, truenos, gritos Cantos, pitos y un tambor La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín Mientras noche es muy sencillo Se hace duerme usted señor Esta banda de los pillos Es un gran despertador La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín Si la alegre noche buena Va llegando a Medellín Olvidemos nuestras penas Tintilín, tintilín, tintilín La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín En las ceibas mil bombillos Y en la playa con punín La pandilla de los pillos Alboroto a Medellín La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín Que se alegren ya los chicos Y los de mayor edad Y que canten villancicos Que muy pronto es Navidad La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín Si la alegre noche buena Va llegando a Medellín Olvidemos nuestras penas Tintilín, tintilín, tintilín La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín La pandilla de los pillos Vestidos de colorín Va cantando como brillos Con su alegre retintín La pandilla de los pillos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche es noche buena ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el Rey Celestial tiene por morada humilde portar Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Se me ha paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras el lugar Para la libertad Hay una sonrisa Amor Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá Más allá Más allá Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siempre a paz nos brinda amor, que el mundo entero pide el mar Más hecha el amor, de la luz del amor De las lágrimas que el dolor brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siempre a paz y amor, que el mundo entero pide el mar No, 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 no En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores, vení, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Sagalillos del Valle venir, pastores del mundo llegar Esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del Valle venir, pastores del mundo llegar Esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar Sagalillos del Valle venir, pastores del mundo llegar Esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del Valle venir, pastores del mundo llegar Esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La será en un establo, sagalón, pastoresitos venid, adoremos Hoy venimos, hoy venimos y luego volvemos Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar Sagalillos del Valle venir, pastores del mundo llegar Esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del Valle venir, pastores del mundo llegar Esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá